Y llegó el momento de los saludos de Gran Tatín, el libro de oro de Tatín. Tatín, tenemos 30 segundos para saludar a todo el mundo. Tú me avisas cuando arrancamos. Preparado Tatín, ya. Mía, Lourdes, Edel, Jenny de Juana Díaz, todos ellos. Antonio de Cabo Rojo, Soto que va a cumplir el año también. Zafiro, Ricky, Ramos, Aguilda, Agosto, Aguilda, Agosto. Jeremy Batista, Juan Delgado, Luz Ortega, Agustín Torres. Cambia mamá. Digo, papá, no te preocupes, olvídate cuando tú quieras. Se enredó, se enredó, se enredó. Y ve, Pérez, Alberto Pantoja, Keila Ramos, Leonor Velázquez de Patilla, Lili y Jonathan Salvador Velázquez, Francisco Pérez y Rafael Ongay de Ayuya. Mira, Tatín, yo veía una pausa, pero vengo ahora. Vamos a conocer con el turistólogo el pueblo de Arecibo. Vengo ya. Este es Puerto Rico, gana. Vengo rápido, quédate ahí que estamos en vivo. Vengo ya. Vengo ya.